¿Cuál es el nivel de riesgo para que haya una ampliación? La ampliación de la ruta 27 y eso lo digo yo a partir de los datos que me comparten y es mi punto de vista en esta materia, no quiero comprometer a las autoridades actuales en eso, lo digo como mi punto de vista como presidente electo. Con la capacidad actual de esta institución para llevar adelante la ampliación, el riesgo de fracaso es muy alto y eso lo digo para que los costarricenses tengamos las expectativas claras y por eso vuelvo al primer punto que les decía. Hay que fortalecer este tipo de institucionalidad que es crítica para un desarrollo de nuestra competitividad como lo es la infraestructura.